Los protectores solares Heliocare, de industria farmacéutica Cantabria. Heliocare, vida al sol. Amigos, les quiero formular una pregunta en estos momentos. ¿Alguna vez usted ha escuchado sobre la fotoprotección oral? Tranquilos, si no saben la respuesta adecuada. Para eso, existe en este tipo de segmento donde les vamos a aclarar cualquier tipo de dudas. Y afortunadamente, contamos con los expertos en la materia. Por esa razón, ya se encuentra en el set de la revista de Sol a Sol, la dermatóloga Carolina Wilson. Quien además, viene en representación de la clínica LaPel. Gracias por acompañarnos. Buenos días, igualmente. Gracias. Ahora yo me posiciono en un lugar del televidente y le pregunto, ¿qué es la fotoprotección oral? Bueno, la fotoprotección oral está diseñada que a través de algunos productos, ¿verdad? De algunas sustancias, que en este caso son naturales, son capaces de llegar a nivel de la piel. Y producirnos a nivel de ellas una disminución de la captación de rayos solares a nivel de la piel, de tal manera que nos sirven para protegernos. Y lo más importante de esto es que realmente se origina en una planta que es originaria de Centroamérica. Y se hicieron muchos estudios y de hecho se originó, obviamente, en muchos, pero muchos años atrás. Y pues ya algunas tribus fueron capaces de utilizarlas, incluso con fines medicinales. Y al final, a través de los años, se investigó y nos dimos cuenta que realmente también servía para esto. Entonces, el producto original y la planta original se llama Polipodium leucotomos y está siendo prácticamente utilizada para estos fines actualmente. Sirve también para algunos otros tipos de enfermedades porque también tiene efectos inmunomoduladores de tal manera que si nos va a ayudar en aquellas enfermedades que son inmunológicas, de alguna manera a disminuir la enfermedad e incluso también a disminuir lo que es la radiación y también a proteger a estas enfermedades de los efectos de este tipo de rayos. ¿Qué tipo de personas pueden consumir este tipo de fármacos? Prácticamente este tipo de fármacos lo pueden consumir casi todos los tipos de personas. Estamos hablando, sí, de personas adultas, mayores. No estamos hablando necesariamente en niños. Pero sí lo podemos utilizar en adultos sin ningún problema. Unido a alguna enfermedad realmente de origen solar o realmente solamente para prevenirnos o para mejorar nuestra piel en cuanto a la protección del sol. Hoy en el estudio contamos con varias muestras médicas. Quisiera que por favor nos explicara cuáles son los beneficios de estos productos. Estos productos que estamos viendo en televisión pues tienen prácticamente adicionados, son protectores solares y tienen prácticamente adicionado lo que te mencionaba. Tienen polipodinleucotomos como un producto para la fotoprotección. De hecho, él está diseñado. Son protectores solares y están adicionados con estos productos a nivel de piel para disminuir también, ya sea los que son aplicados o tomados, para disminuir lo que es la radiación a nivel de la piel. Pero además los protectores solares están adicionados con otros compuestos que es ahora parte de las nuevas tecnologías y además de los nuevos rediseños de los protectores solares con respecto a que vienen con los antioxidantes que por ejemplo traen vitamina C, vitamina E y además de eso traen protectores del ADN celular, que en este caso este producto trae algo que se llama roxisomas, que lo que hace es de alguna manera también proteger el ADN y algunas veces también ayudar a reparar hasta cierto punto, porque también todo esto tiene un límite, ayudar un poco a reparar lo que es el daño que se ha dado a través del sol a nivel de lo que es el ADN, o sea la parte genética, la parte de información que puede tener la célula y es donde está el punto exacto donde la célula se transforma y donde la célula realmente cambia a no ser una célula normal, sino que ser una célula dañada y ser una célula que muchas veces puede ser una célula maligna. ¿Cuáles son las dosis adecuadas para consumir con responsabilidad estos productos? Aproximadamente cuando hablamos de la fotoprotección oral se habla de una o dos cápsulas a nivel del día, ¿verdad? Y en algunas otras enfermedades para protegernos, como puede ser por ejemplo el vitíligo, la psoriasis, el melasma, puede estar igualmente aunada entre dos o tres veces en el día, dependiendo de la prescripción del médico en cada uno de los casos. Pero definitivamente lo importante es que nos puede servir además del protector solar como un aditivo para nuestra protección a nivel de la piel en general y ya sabemos que de alguna manera sin descuidarnos nunca así de lo que es la protección física, de lo que es la conciencia de la exposición solar, de lo que es la conciencia de las horas de sol, para no confiarnos de que estos productos son capaces de protegernos todo el tiempo, ¿verdad? Y que nos podemos desmesuradamente exponer al sol. Entonces es importante utilizarlos diariamente, igual que el protector solar, ¿verdad? Que se aplica más de dos veces en el día dependiendo de mi actividad física. Por lo tanto, doctora, ¿recomienda utilizarlos por un determinado periodo de tiempo o por el resto de la vida? Pueden utilizarse por largos periodos de tiempo, igual que el protector solar tópico, ¿verdad? Igualito, lo usamos diario, no tiene realmente límites de tiempo para la utilización, todo lo contrario, hay que usarlo siempre, es como cuando tenemos la indicación de bañarnos diario, de lavarnos los dientes tres veces en el día o más veces, dependiendo de cuántas veces nosotros tomemos alimentos. Entonces igualmente, es de uso diario prácticamente. Doctora Carolina Wilson, muchísimas gracias por haber despejado todas nuestras dudas. Así que ustedes ya lo saben, ahora perfectamente pueden adquirir estos productos en diferentes stands comerciales de nuestro país. Haremos una pausa comercial, pero cuando regresemos tendremos más eventualidades en la revista más alegre de nuestro país. Les quiero informar como buen farandulero que ya estoy visualizando ingresar a nuestro estudio a la mujer más bella de nuestro país en el presente año. Ella es Marina Jacobi y recuerden que en el próximo mes de enero, aparentemente estará viajando a Filipinas, la sede oficial de Miss Universo 2017. Sin embargo, todas esas dudas faranduleras las va a aclarar en estos instantes en compañía de Frida Montes y nuestra chef. ¡Bienvenida Marina! Este segmento fue presentado por los protectores solares Heliocare, de industria farandulera.